Este no lo hace, Sergio. Si tu depósito aquí no vas a tener vida o no, este petróleo. Personal de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, en trabajo coordinado con el sector salud, inspeccionó esta mañana dos panaderías ubicadas en la sexta y octava cuadra del Girón Alonso de Alvarado, en el barrio Comercio de Tarapoto, a razón de una queja presentada por un cliente que aseguraba haber encontrado dentro de un pan restos fecales de roedores. Víctor López Villacorta, subgerente de Fiscalización de la Comuna Trapotina, señaló que acudieron a las panaderías Tutti Frutti, señor cautivo, y en ninguna de ellas encontraron alguna deficiencia en la elaboración de sus productos, aseverando que todas ellas cumplían con las condiciones mínimas de salubridad. Bueno, a un pedido de algunos clientes de las panaderías, nos fuimos a detectar si había problemas de salubridad, de lo cual lo fuimos con los especialistas de salud, del área de salud. Entonces hicieron una inspección pormenorizada de todo lo que había, habiendo comprobado que en realidad no había lo que decían, porque la panadería reunía las condiciones por lo menos mínimas de higiene y por lo tanto no había ningún tipo de vectores, ratas o indicios de que lo hubiera. Por lo tanto, yo creo que es importante que los propietarios hayan trabajado y den las condiciones higiénicas para que los panes salgan en óptimas condiciones a los clientes. Inicialmente, ¿qué se hablaba, don Víctor? Se hablaba de que había incremento de rata en los panes, ¿no? Pero no se va a encontrar nada, ¿no? Son los especialistas que han determinado, ¿no? No nosotros, ¿no? Nosotros actuamos lo que ellos dicen. Nosotros somos especialistas en eso. Por eso van los técnicos de salud a comprobar y a verificar eso. ¿En ninguna de las dos panaderías visitadas se ha encontrado, don Víctor? En ninguna de las panaderías, ¿no? Así que por lo tanto, se ha dado el visto bueno. López Villacorta señaló que constataron también si ambos negocios contaban con todos sus documentos en regla y al no encontrar nada irregular, procedieron solo a dejar algunas recomendaciones. No tengo toda la documentación al día. Todo es en orden. Es en orden. No hay ningún problema. Yo creo que es importante que todos deben marchar así. Todos deben tener documentación en regla y reunir las condiciones higiénicas necesarias a fin de dar un buen servicio a la comunidad. Don Víctor, ¿cuál es la sanción que se le aplica por lo general a estas panaderías que incurren en estos problemas de salubridad? Bueno, es muy grave. Al ser muy grave, es una multa de un IT, ¿no? De 4.150 sotos, ¿no? ¿Y tienen que pagarlo? Tienen que pagar. En este aspecto no se pudo comprobar nada. Por lo tanto, no solamente ha quedado con un acta que hemos firmado todos los presentes. ¿Se ha dejado alguna recomendación? Se ha dejado alguna recomendación, ¿no? Es importante eso, ¿no? Para que ellos cumplan la cabalidad durante la época que ellos estén trabajando los panes.